Muy buenas chicos como están sean bienvenidos nuevamente al canal del yo soy su amigo y el día de hoy vamos a presentarles otro capítulo más de Free Fire como tanto les gusta veo que el canal está subiendo bastante los capítulos de Free Fire no se acostumbren porque no es lo que voy a traer siempre del canal es por ahora mientras llegamos a la fase de que salga el juego de Division que es uno de los juegos que yo quiero jugar precisamente porque tengo ciertas amistades que conocí en el Division 1 y bueno lo que van a ver en el video de día de hoy ya de lo de Division les platico en otro momento lo que van a ver el día de hoy es un duelo de caballeros un duelo de titanes tenemos a nuestro amigo queridísimo Chuy que se está soltando se soltó la bestia y empieza a matar y a hacer destrozos intenta compararnos ahí tentarnos como el diablo así decirnos ven a mí yo te convenzo y pues vean si me convenció vean si no y además al final tenemos un duelo de caballeros tú me atacas tú también podrás conmigo no podrás no lo sé veanlo la verdad es que el duelo de caballeros está bastante divertido ahí me pongo a narrar algo así como es duelo de perras no se lo pierdo así que vámonos para acá ah no para acá no en el centro vámonos whatever para acá adiós clásico o quieres subir de nivel con el otro por mí no hay pedo no estoy en buen nivel hasta por si es que no he jugado tengo mi escuadra pro pero no he jugado normal vamos a darle normal entonces como quiera hermano bermudas o purgatorio cualquiera el que quiera hermano yo me conozco de pie a cabeza yo quiero esta aquí mira a ver yo quiero esta yo quiero esta yo quiero esta yo quiero esta no 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 ah no acá enfrente acá de ese lado ¿está aquí? si te estoy grabando de hecho por eso tenías dudas ok ah ya es catolicivo no hay más aquí me he check catolicivo ah si aquí me ha ido bien la última vez me fue bien creo vamos a ver como le va voy a lutear el hangar de acá y ahorita voy a pegar porque sale parece que cayó cayó uno tengo uno aquí ya tengo armas vale vale ah dice que si va a entrar carlos dice me dijo voy ok si ahorita terminemos esto este de hecho lo que me enoja de free es que por ejemplo te dice que esta arma es exclusiva la esquina y ya luego la meto en la isla para que las compre y la gente claro que la compre cuando sale en el momento acá tengo ah no mames me bajo a la primera el otro nada más hay uno cuidado ahí viene Virgil detrás detrás a huevo puto nos mató papá con quien crees que estás jugando con Virgil de hecho me suscribiste de cuadro al torneo pero por mi edad no entré me hubieras dicho te hubiera dado la mía a huevo como o sea si querías entrar no porque el que iba a viajar el que iba a viajar iba a ser bueno usted si ya no ok dame 14 esperame le voy a contestar no yo quiero la esta chingadera espérame yo aquí lo cubro tengo un desmadre aquí quiero botiquines no 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 es eso aguanta no no son mías déjamela agárrala agárrala te va a matar no quiero tu misterio ya vas a empezar ahí está ves como esta es la skin que tengo de armas la de punisher y la de calabaza no no quería ay carajo no quiero esa ahí está ahora sí ahora sí necesito balas de lo normal cuáles bolas quieres aguanta ahorita las consigo machete aunque hay un chaleco dañado ah ya sé por qué me bajo no tenía yo frasco no sé por qué me bajo es tan fácil Ahí hay gente Aguanta, aguanta Cuidado Aguanta, déjale el rodeo Aguanta ¿Está entre la casa? ¿Dónde está? No, está arriba del puente Tiene altura, así que no puede dar fácil Sí, ah, pues entonces vamos a esperar Entonces, no te aceleres Sí, y yo no tengo botiquines Ay, si no tiene botiquines menos Ni está bloque No Allá, está arriba Está arriba, está arriba Parece que está solo Acá viene uno atrás de nosotros En 60 En 60 Voy Ah, ya me bajó Me bajó Me bajó Tenía la cobertura Ah, ok, ya lo vi ¿Dónde está? Está atrás de la pared Tengo uno arriba y uno atrás Así que este lo voy a esperar Ahí, dale, dale Por andar de hambre Por andar de hambre Por andar de hambre Ah, este Carlos está enviando mamadas A ver, botiquines Granada Murió una foto de Carlos Leib Ah, este, pero otra cuenta Otra cuenta, LOL Tiene un botiquine Tiene un botiquine Tiene acceso a 3 con raza Oh, te están viendo 10 ¿Cambio es de Like usted? No No ¿Puiste tú el de light? No Fueron mis fantas Jejeje, sí Bestia, no tengo botiquín Ah, pero tú estás curando Abajo habías dejado un gonguito, eh Hay un gong Acá hay uno Quedan 15 Quedan 15 Quedan 15 Ah, si aquí no me puedo salir hasta que te maten, si es cierto, porque es clasificatoria ¿Es clasificatoria? Si, no, es normal creo Normal que es normal ¿Por qué se va a salir? No, no Si quieres me mató No, 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 no termina No la rica Ahí te van a salir en ese tramo, por ahí. Te lo saca el llamo. Además, la zona negra todavía no viene. Ya va a tener por acá, por cloja. Tras de, tras de. Ah, bueno. Y es muertísimo. ¡Gurro! ¡Gurro! Te cagaste en la neta A ver si no tienen curación, a ver si te va a decir curate Todavía quedan 11 y si te pescan ya te llevo El agua gana El gatito lol, ese es lo que va a dar Allá viene arriba, arriba, arriba venía uno, ahí, dos van, dos Van a estar aquí, así que Pueden estar dando la vuelta Tienen que estar por ahí Deben estar, ya deben de bajar Debieron de bajar Quiero Por el glue, no hay nada Cuidado que ya te pueden disparar Aquí tengo glue Ya me quedé quieto, me voy a llevar la chingada Ah, corre ¿Dónde agarraron? ¿Dónde está? Quién sabe, queda 5 Va a rodear Ahí hay uno Cuidado con el carro Hay uno a la derecha creo Ah, estás cabrón Me contongo prenda esos tiros Un bestia Un bestia Pero justo A los dos te los echaste ahí, lol Te quedan 3 Bueno, de un pecho de aquí Ah, corre Gracias Lo voy a enviar a Leyva ¿Será que la envío ya? ¿Qué cosa? Que ya entre No, ahorita Termina Sí, porque No, es que Es que como Va a pensar que Es un problema A ver No, deben de venir Si están allá abajo están muertos Si están allá abajo están muertos Si están allá abajo están muertos Porque yo tengo la altura Para mí, que están detrás ¡Gracias! Ya lo vi Vamos a dar un reflejo, una matita Si Ahí viene avanzando la zona, deben de estar detrás Te digo Si porque ya hubieran salido Te siento Ya quedó uno, queda uno con el MP40 y está aquí enfrente Vamos a sacar un MP40 Vamos Vamos a sacar, tiene un MP40 Pues que me lo marco Y está aquí atrás Digo yo Pero yo voy a tocarme en zona Ves, si según yo está ahí Pero yo voy a tocarme porque se quede en la boca Bajo Las en zona, acuérdate que ya está caminando la zona Debe estar dentro de esa madre o allá donde lo viste Ya está, ya Ahí está, ahí está, está en frente Ahí está, está en frente Ok Ay, eso, qué pedo Da, mátalo, no lo da Hay que Todo lo de maricones Véalo Hoy en vivo en el canal de Black De la mano de maricones Me quiso traicionar Espero les haya gustado el video La verdad No logramos sobrevivir a la partida Hasta el final Pero pues tuvo un final épico La verdad me gustó Esos pocos finales que ves en Free Fire Y más que nada porque son cosas que pasas cuando juegas con amigos Le agradezco mucho su participación en el video Y los próximos donde también aparecerá nuestro amigo Chuy Tuvimos este hermoso duelo de Machotes Donde Ay, yo soy Chuy Yo pedo con un sartén Cargaba un machetote Su maña Me pregunto si será su maña Habrá que preguntárselo Pero bueno Espero les haya gustado Suscríbanse, comenten Dejen su like Y compartan el video si les ha gustado Y nos vemos la próxima No olviden dejar su comentario sobre qué les ha parecido y lo demás Nos vemos Chao Chau Chau